Los ocupantes de la banca posterior disfrutarán de plástico duro en los paneles de las puertas. Un ambiente muy sencillo, muy buen espacio entre los asientos y sus rodillas, calefacción para los asientos posteriores, puertos USB, el túnel es bajo, la calidad de los materiales y construcción de los asientos posteriores es muy similar a los que habíamos visto al frente. El apoyo a brazos centrales es amplio y bien acolchado. Los ocupantes de metro ochenta van a estar un poquito apretados. Huevos de pascua por todas partes. Sistema de iluminación. Precio inicial en Estados Unidos, 28.500 dólares. Como lo probamos hoy, la versión Limited empieza en 35.600. No se mueran.